Octavos Premios Nacionales de Onda Acero Puerto Llano, 24 de marzo, a las 20 horas, en el Auditorio Municipal Pedro Almodóvar. Actuán Sonital. Ismael Huertas y Celia González. Laura García. Silvia Nogales. Charo Romero y Tania Orozco, las vengadoras. Muy buena carta, el cambio, que los cambios son muy importantes. Si realizas cambios ahora, veamos qué te depara el futuro, pues obtendremos la felicidad. El dolor del pasado nos lleva al mellado. Y amistades peligrosas. No hay tanta tontería, hoy voy a ir al grano, te voy a meter mano, porque otro gallo así nos cantaría. Tentamos a la suerte, tenemos que ir a muerte, estoy por ti. Por ti.